Hola, somos el Grupo 5 y hoy nos toca exponer el sistema nervioso. Bromas aparte, mientras buscábamos información para elegir un trabajo, hubo un tema que nos llamó mucho la atención. La obsolescencia programada. La obsolescencia programada es la determinación del fin de la vida útil de un producto. En otras palabras, es el periodo que establece el fabricante tras el cual el producto se volverá inservible, obligándonos a comprarlo de nuevo. Como ya se ha podido intuir, la finalidad es generar una dependencia cliente fabricante que aumentará los beneficios de este último. Ahora haremos una división. Explicaremos los dos tipos de obsolescencia programada que más se acercan a nuestro campo. Por una parte, tenemos la obsolescencia de componentes eléctricos y electrónicos. Esto es sencillo de ver con un ejemplo. Vamos a reparar nuestro ordenador. Pero al llegar al técnico, nos dice que no nos merece la pena. Arreglarlo cuesta más que comprarte uno nuevo, por lo que el cliente decidirá tirar el viejo. Es aquí cuando el problema se hace aún más relevante. En el caso de los componentes eléctricos y electrónicos, encontramos materiales no recuperables y muy contaminantes como el polipropileno, las baterías de plomo, etc. Y por otra parte, tenemos la obsolescencia de software. Esta se inicia en el momento en el que el fabricante incita a sus consumidores a comprar, renovar y actualizar los programas, o estos dejarán de ser compatibles y útiles. Un ejemplo que tuvo mucha controversia fue el escándalo del iPod de Apple. Su batería había sido diseñada para que solo durase 18 meses. El tiempo suficiente para que Apple lanzase su nuevo modelo y la gente lo reemplazase. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues, por ejemplo, para obstaculizarlo, se han creado sellos de garantía de productos sin obsolescencia programada, como el sello ISOP, que también busca proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Un medio más radical es el empleado en Francia, que impone penas de dos años de prisión y multas de 300.000 euros o el 5% de ventas anuales de la empresa, por delito de obsolescencia planificada. También, la Unión Europea ha aprobado una normativa para hacer frente a la contaminación ambiental, que entrará en vigor en 2021. Pero esta ley no es muy restrictiva, por lo tanto no tendrá mucha repercusión. Con este vídeo queríamos haceros saber que la obsolescencia programada es algo real y que se puede luchar contra ella. Ahora ya sois conscientes de ello. Es algo más para ayudar a que nuestro planeta no se vaya al garete. Y muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.